La Secretaría de Seguridad ha recibido 108 solicitudes de protección a candidatos. Los datos se dieron a conocer tras el ataque contra Gisela Gaitán, aspirante a la Alcaldía de Celaya. La madrugada de hoy, un tráiler se volcó en el circuito interior, generando caos vial. Además, se vio afectado el servicio en la línea 5 del metro de la capital. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que siguen las investigaciones por el homicidio de Camila en Taxco Guerrero. Las ciudades de Estados Unidos se alistan para el eclipse solar del próximo 8 de abril. Alrededor de 32 millones de personas viven en el camino de la totalidad. Miles de visitantes acudieron el fin de semana al Acuario Imbursa de la Ciudad de México, lugar en el que pudieron disfrutar desde pingüinos hasta medusas y tiburones. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.